El Consejo de Ministros ha aprobado un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra. Si no le suena el nombre, tampoco se preocupen, porque esta aerolínea apenas tiene rutas en España. Es cierto que está registrada aquí en nuestro país, pero su principal accionista está en Venezuela. El dinero con el que le han rescatado proviene del fondo SEPI, un fondo que se puso en marcha para ayudar a las empresas estratégicas. Pero, Beatriz Triguero, tú que has estado trabajando en este tema de estratégica estratégica, esta empresa tiene poco, según te cuentan. Efectivamente, sí. Hemos hablado con fuentes del sector aéreo y se muestran bastante sorpresa con este rescate a Plus Ultra, sobre todo porque es una empresa que si desapareciera no cambiaría nada en el sector y sobre todo en la conectividad aérea. Esta aerolínea está destinada sobre todo a hacer vuelos entre España y Latinoamérica, entre los tres países en concreto. Perú, Venezuela y Ecuador. Según hemos visto en los registros de AENA, en 2019, cuando todavía el coronavirus no había frotado al sector, realizó alrededor de 800 operaciones. Esto, si se compara con el total de vuelos registrados en los aeropuertos españoles, representa menos de un 1%. O sea, que su cuota o su peso en el sector aéreo no es tan elevado. Y además hemos comprobado que en las últimas cuentas del registro mercantil, esta aerolínea estaba en pérdidas. Pero no solo en 2019, sino que las arrastraba desde su creación en 2011. Claro, Beatriz. ¿Quién está detrás de esta aerolínea? ¿Sabemos qué nombre hay? Sí, lo curioso es que hemos comprobado en estas últimas cuentas depositadas en el registro mercantil que el 47% de las acciones están en manos de accionistas venezolanos, no españoles. Y hasta ahí de momento podemos leer. ¿Y qué dicen las aerolíneas? ¿Se han quejado también porque ellas no han recibido tantas ayudas? Sí, bueno, de momento Aeropuerto ha sido la única que ha recibido un rescate por parte de la SEPI. Bueno, fue la primera compañía en recibir apoyo de este fondo, 475 millones. Esta aerolínea ha sido la segunda y todavía hay una ristra de empresas esperando en la puerta un rescate, porque verdaderamente hace falta. A recibir esa ayuda. Pues Beatriz Triguero, muchísimas gracias. Gracias. Precisamente sobre este caso del rescate, 53 millones de euros a la Aerolínea Plus Ultra, nuestro director, Álvaro Nieto, nos da el comentario del día. Bueno, pues hoy Voz Populi les cuenta una noticia tremenda. Ya saben ustedes que España tiene un fondo para ayudar a empresas que están casi en la quiebra como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y resulta que ayer martes el gobierno, el Consejo de Ministros, decidió entregar 53 millones de euros para rescatar a una empresa, a una aerolínea que se llama Plus Ultra. Ustedes seguramente no habrán oído hablar nunca de esta empresa porque prácticamente no opera vuelos en España. Solo el 0,03% de todo lo que se vuela en España en un año está operado por esta compañía. Que apenas tiene empleados, que apenas es conocida y que sin embargo ha recibido 53 millones de euros. El sector aéreo está estupefacto por la decisión del gobierno, a santo de que viene ahora a ayudar a esta empresa. Además, hay que tener en cuenta que esta empresa no es que tenga pérdidas ahora como consecuencia del COVID, es que lleva desde 2011 perdiendo dinero. Por tanto, a lo mejor sus problemas no son derivados de la pandemia, sino consecuencia de una mala gestión empresarial. Y para colmo, la noticia que hoy da Voz Populi, que el 47% de las acciones de esta compañía están en manos de tres empresarios venezolanos vinculados directamente con el chavismo. En concreto, con la mujer de Maduro y con Delsi Rodríguez. ¿Se acuerdan ustedes de Delsi Rodríguez? La vicepresidenta de Venezuela, que ya se vio hace un año con Ábalos en el aeropuerto de Barajas, de madrugada, durante hora y media, en esa reunión secreta que tanto dio que hablar y que desveló precisamente Voz Populi. Por tanto, hay elementos suficientes sobre la mesa para exigir a este gobierno una explicación. ¿Por qué está dando 53 millones de euros a una empresa conectada con el chavismo y prácticamente sin actividad en el sector aéreo? Y sin embargo, le niega el pan y la sal a tantas otras empresas españolas y autónomos que están sufriendo por el coronavirus. ¡Gracias!